Tú decides 2019 Pero ya está recorriendo la provincia Estamos empezando a recorrer la provincia Pero por sobre todo Estamos presentando la propuesta A los ciudadanos Usted entenderá que somos más de 700 mil habitantes En la provincia de La Zoay Son 8 mil 623 kilómetros Que tiene nuestra provincia de La Zoay Así es que queremos llegar A cada rincón, a cada lugar De nuestra provincia y contarles Y decirles que aquí hay una nueva propuesta Una propuesta de cambio Una propuesta en la que se habla de desarrollo En la que se habla de productividad En la que se habla de empleo, estimado Javier ¿Y qué básicamente el enfoque Que ustedes plantean Dentro de esta propuesta Para la provincia de La Zoay Hacia los cantones o hacia la capital de La Zoay Mire, estimado Javier Como usted sabe, las competencias Según el artículo 263 de la Constitución Nos habla del desarrollo productivo provincial Nos habla de temas de la vialidad Que es competencia del gobierno provincial de La Zoay Porque recordarán que también tenemos la red estatal En la provincia de La Zoay Que es de algo así de 556 kilómetros Se habla del medio ambiente De la cooperación internacional Entonces, nosotros estamos enfocados Que necesitamos desarrollo productivo Nosotros estamos enfocados Que necesitamos potenciar y repotenciar El agro de la provincia de La Zoay Tenemos una provincia de La Zoay Como le manifestaba anteriormente Con 8.623 kilómetros cuadrados En los cuales tenemos tierras Que no están produciendo Y no producen Porque no tenemos Ni damos los mecanismos adecuados Desde las políticas públicas Para fomentar Así es que vamos a repotenciar el agro Nuestra mirada va a estar enfocada en el campo En trabajar en conjunto Con las 61 juntas parroquiales De la provincia de La Zoay Para poder buscar planes piloto Para poder mejorar la agricultura provincial Estimado Javier A propósito de eso, Santiago Hay preguntas que siempre les consultamos O les hacemos partícipe A los estudiantes universitarios Y quisiera que escuche una de ellas Para que también le dé respuesta A la gente, a los universitarios Los universitarios preguntan Señor, ¿quería usted por el sistema de riego En las zonas rurales? Ahí tiene usted básicamente, Santiago Y justo lo que usted estaba hablando Por la agroproducción Los sistemas de riego a nivel rural Estimado Javier Estimados televidentes Estimados azuayos Es obvio que los sistemas de riego En la provincia de La Zoay Se habla de que se ha regado 89 mil kilómetros cuadrados En toda la provincia Nosotros tenemos que duplicar Ese sistema de riego Pero además necesitamos innovar Y tener tecnología en el sistema de riego Hace poco tiempo Tuve la oportunidad de estar en un país Del sur de América Y entendimos que los sistemas de riego Necesitan optimizar su recurso Necesitamos grandes reservorios Para las épocas de sequía Y además de todo Necesitamos no desperdiciar el agua En los sistemas de riego Hay sistemas de riego Que todavía no tienen Ni canalización con cemento Ni canalización rígida Ni tampoco tienen tubería Por lo que se desperdicia el agua Y en un lapso De 8, 9, 10 kilómetros De ese sistema de riego Lo que estamos haciendo Es que vaya absorbiendo En su transcurso Y vamos perdiendo el recurso Lo que necesitamos es Garantizar que hasta la última gota De agua para riego Sea bien administrada Y pueda utilizarse Para los fines que corresponde Que en este caso Es el desarrollo productivo En la agricultura Y especialmente orgánica De la provincia de la SOAI Ese sistema de riego Es bastante costoso de realizar Digo yo Porque es para todo el área productiva ¿O no? Estimado Javier Según datos del gobierno provincial De la SOAI Se invierte en 4 millones de dólares Al año En el sistema de riego Nosotros aspiramos Invertir de 6 a 7 millones de dólares En el sistema de riego Necesitamos crear un centro De desarrollo tecnológico En laboratorios de vialidad Necesitamos crear Un centro de desarrollo tecnológico Que esté englobado El desarrollo genético De las razas agropecuarias Además de eso Necesitamos crear El centro de laboratorios Y desarrollo Para el riego De la provincia de la SOAI Y esto nos va a dar La facilidad De poder tener Esas mentes brillantes De estudiantes universitarios Recién graduados En ingenierías Que puedan ayudarnos A optimizar Este recurso Y que puedan ayudarnos A canalizar de mejor manera El riego de la provincia De la SOAI Va a haber excelentes Profesionales Tenemos jóvenes Que todos los días Que todos los años Están egresando De las universidades Que necesitan un lugar En donde Demostrar su potencial No podemos dejar Que fuguen Esos cerebros A otros sectores A otros lugares O que se subempleen Porque no tienen Otra opción Lo que vamos a hacer Es garantizar Que el riego De la provincia De la SOAI Sea un riego Más tecnificado Más tecnológico Y eso Nos va a ayudar También la cooperación Internacional Buscaremos en esos Canales internacionales Como le decía El caso del Perú El Perú tiene Un excelente sistema De riego Con lo árido Que es De la misma manera Buscaremos ayuda Israelí Con lo que usted Señala Santiago Me da la impresión Que no se ha hecho nada Entonces en el área Productiva de la SOAI A ver Nosotros no estamos Diciendo que no se ha hecho Nada Pero hay que remontarse Hay que remontarse A los números Porque si tenemos Producción Y productividad En la provincia De la SOAI ¿Cuánto ha exportado La provincia De la SOAI Al mundo? Esa es la gran pregunta ¿Cuándo abrimos A la provincia De la SOAI Para el mundo? ¿Cuándo fue Que la provincia De la SOAI Está exportando Babacos Está exportando Tomate de árbol Está exportando El maíz de mote? ¿Cuánto? ¿Cuántas toneladas Hemos exportado De la provincia De la SOAI? Un nuevo giro Entonces Hay que darle Un nuevo giro A la provincia De la SOAI Y esta provincia De la SOAI Debe ser una provincia De la SOAI Que va a producir Para abastecer El mercado local El mercado nacional Y abrir Esa gran línea De mercado internacional Necesitamos una provincia De la SOAI Generando recursos económicos Necesitamos una provincia De la SOAI Generando circulante Necesitamos una provincia De la SOAI En donde los ciudadanos En donde los campesinos Puedan tener la oportunidad No de sembrar Para sobrevivir De sembrar Para producir Y para generar riqueza Porque la riqueza Genera bienestar Y el bienestar Es social Se habla muchísimo De que se ha invertido Socialmente En la provincia De la SOAI Muy bien Si se ha invertido Socialmente Ahora vamos a hacer Que esa inversión Se traslade Al desarrollo productivo La gente de la SOAI Los asuallos Somos trabajadores Somos valientes Luchadores Tenemos muchísimas Mujeres en la provincia De la SOAI Que trabajan Día y noche Para poder Subsistir Y para poder Generar Un recurso Para mantenerse Muchos de ellos Ya han abandonado La agricultura Y han tenido que salir A la ciudad de Cuenca A buscar Hacia allá iba Porque hay mucha gente Que emigra del campo Para hacer las grandes ciudades Justamente Porque si yo el día de mañana Siembro una hectárea De cebollas Y me salen 20 sacos de cebolla Y yo invertí Para producir En esa cebolla 4 dólares Y me pagan A 3 dólares Del quintal Obviamente La siguiente vez No voy a producir Así es que nosotros También plantearemos Estimado Javier Por lo otro Santiago Tengo otra inquietud De un estudiante Universitario Que quisiera Lapsola Los universitarios Preguntan Señor candidato ¿Qué haría usted Por las vías De la zona rural? Ese es un tema Que habría que Profundizarlo Santiago Las vías A nivel rural Estimado Javier Estimados Los televidentes Quiero comentarles Que tenemos clarísimo Que el 75% Del presupuesto Anual del gobierno Provincial De la SUAE Tenemos que Investirlo En vialidad El primer año Tenemos que Estabilizar La vialidad Provincial Esto significa Siquiera Llegar a 2 mil Kilómetros De los 3 mil 600 kilómetros Que tiene la provincia De la SUAE Llegar siquiera A 2 mil kilómetros En lastre Y a su vez En este lastre Podemos dar Dobles tratamientos Superficiales Y otros tratamientos Superficiales Miren En Nueva Zelanda El 65% De Nueva Zelanda Está con doble Tratamiento Superficial Bituminoso No tiene Asfalto Porque el asfalto Tiene un costo De 230 mil dólares Tiene que saber La población O sea Se puede hacer Una buena vía Con otras condiciones Mire Estimado Javier Lo que necesitamos Es innovar Tuvimos la suerte De conocer Hace pocas semanas De una estudiante Universitaria Que está Haciendo un proyecto En uno de los laboratorios De la provincia De la SUAE Para poder Reutilizar Lo reciclado Lo que está reciclado De las botellas Para poder utilizar Y está haciendo Los primeros estudios Y ya funciona Este asfalto Que ella está creando Para Donde Es una buena alternativa Lo que le dije Vamos a buscar Esos cerebros valiosos Para seguir trabajando Pero claro que vamos A mantener La vialidad provincial Claro que vamos A dar Otros tratamientos Del asfalto Para asfaltar La provincia De la SUAE Necesitamos cerca De 500 millones De dólares A menos Que exista Alguna empresa Que esté dispuesta A invertir 200 millones De dólares En la provincia De la SUAE Que pueda cobrarlos En 20 años Por intermedio De una concesión Y que sea La vía De cuatro carriles Porque si usted No le garantiza Una vía De cuatro carriles A la provincia De la SUAE En las competencias Del gobierno provincial De la SUAE ¿Usted cómo le puede Hablar siquiera De un peaje Estimado Javier? Santiago quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Habrá tiempo Para seguir conversando Cuando ya entremos En la campaña electoral Buen día Muchísimas gracias Estimado Javier Solo para terminar Quisiera decirle Que nos solidarizamos Con lo que está pasando Con nuestras mujeres Ecuatorianas Que los criminales Y los asesinos No tienen Bandera De un país Simplemente Son criminales Que deben pagar Por sus penas Y que necesitamos Una policía Más organizada Y una policía Que tenga Más capacidad De poder responder Eso es por falta De recursos Y falta De entrenamiento Gracias Santiago Que tengan un excelente día Santiago Méndez Candidato A la prefectura De la SUAE Por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante Son las 7 de la mañana Con 40 minutos Vamos a hacer una pausa Enseguida con más noticias Regresamos